Vamos, para conocer un poco más, Aquiles Álvarez, candidato a la alcaldía. Por fin, después de 20 años. No, no, no más, no más revelar nuestra edad. Nos quedamos en los 20, nos quedamos en los 20. Nombre completo, Aquiles. Aquiles David Álvarez Enríquez. Año y ciudad de nacimiento. 12 de abril de 1984, Guayaquil. Claro, claro, esa época, ese año. Lo máximo. ¿Cómo recuerdas, a ver, tu primer amor? El chute. ¿Lo ponen ahí? Mi primer amor platónico, Gerito Gamay. Esa que no le paraba. Y tú ahora por mí, por cómic. Cuando recibe, empezaba el internet, lo máximo. Oye, ¿tú conectabas así el elchufe? Claro, pues yo conectaba, hacía puente. Pelaba los cables AP. Esa era la época. Totalmente. Oye, ¿cuál fue tu mejor época? La música, háblame de tus artistas favoritos. Bueno, me encantan muchos artistas. Género musical. Si tú ves la lista de mi playlist, tú dices este tipo, pobrecito. Pero tengo todos los géneros, todos los géneros. Y ahora que salve Tommy Bad Bunny, ¿también eres esa? No tanto, la verdad. Eso sí, soy un poquito más frenado. Pero bueno, Arjona, Red Hot, Chili Peppers, Incus. Obvio, obvio. Bueno, de todo, de todo, todo mezclado. Perfecto. ¿Practicas algún deporte? Sí, tenis. Perfecto. ¿Cuál es el mejor...? Sí, cuando quieras jugamos. Por favor, por favor, yo también. Pero ya tengo que coger el... Yo era boli, boli. Yo fui seleccionada de boli. Ahora estoy aprendiendo a surfear. Bien. Sí. Hay que surfear las bolas de la vida. Por favor. ¿Y cómo surfeas las bolas de la vida, Quiles? Bien, bien. Con un pie parado. ¿Cuál es el mejor consejo que tú le das a tus hijos? Son chiquitos igual. Sí, chiquititos. Pero ¿cuál crees que es el mejor consejo que un padre puede darle a sus hijos? Ahora que vivimos en una época bastante difícil. Sí. Bueno, compartir, cuidarse y no dejarse llevar por lo que la gente dice o por lo de las redes sociales. Eso es un tema que a mí me preocupa como padre. Porque son muy chiquitos, hay que regular las cosas. Es muy fácil meterse a algunas plataformas de internet. Y que consuman información que no les va a edificar ni a formar bien. Totalmente. Si no fueras político, ¿qué serías, Aquiles? Bueno, yo soy un empresario, sigo siendo empresario y hoy doy el paso a la política. Pero en el corazón siempre va a estar la convicción de hacer lo que uno siente. Totalmente. Y ahí obviamente es el éxito. ¿Tres palabras que te definen? Chuta. Esa es una. No, mentira. Una. Responsabilidad. Responsabilidad. Carácter. Carácter y... Liderazgo. Intensidad. Intensidad. Ah, es intenso. Pero está bien bonito. Intensidad para resolver las cosas. Yo también soy intensa. Es que esta generación somos intensos. Pero en el buen sentido. Sagitario. Chuta. Hubiésemos sido buen match. Y ahí motomuelo. ¿Verdad? Obvio. Sagitario. ¿Tú qué signo eres? Ay. Uy, pero los ares son terribles. No, pero terribles un ratito después se les pasa. Eso es bueno. Peor son los que se quedan. Claro. Los sagitarios en cambio somos alegres. No nos complica. Por favor, sagitario. Por favor, vamos. Seguimos adelante. ¿Tienes mascota? Mi ñaño tiene un perrito que salta de aquí hasta el techo. ¿Cuál es la red social que más te gusta y la que no te gusta? Bueno, la verdad, todas son distintas. Me gustan todas. Pero la que más uso es Twitter. Twitter. Hay mucho odio ahí, ¿no? Oye demasiado. Pero es importante para estar conectado. Totalmente. ¿Cuál es la frase, hablando de Twitter, que más repites o que es la tuya? ¿Tu frase célebre? Escribo poco, pero en la época que estaba en Barcelona, mi frase era vamos con fe. Y se quedó vamos con fe. Se quedó vamos con fe. Y a mí también me encanta. Yo también soy todo fe. Vamos con fe. Vamos con fe. Es que es así. Es así. La fe acciona totalmente. Y algo que no soportas, Aquiles. Algo que no soporto. La lentitud, la mentira. Y bueno, quieran engañar, ¿no? Venderle humo a la gente. Eso siempre he criticado desde afuera en la política. Yo creo que lo peor es vender humo. Tengo mis luchas con mi equipo de comunicación porque me dicen... Dios, excelente equipo de comunicación. Bravo esos chicos. Yo he trabajado con ellos. Somos distintos o auténticos en el manejo de las redes porque me dicen, no, que generalmente que saque a tus hijos, que a tu esposa. Yo no estoy de acuerdo porque de cierto modo engañas un poco a la gente porque quieres con eso, pretendes tocar la tecla del sentimentalismo. Así es. De la gente para buscar captar la intención del voto. Y yo no voy a utilizar a mi familia para pretender engañar a la gente. Nosotros vamos a trabajar en propuestas y diciendo la verdad. Y al final la gente va a decidir quién miente y quién no. Así es. Perfecto. Un aplauso, por favor, Aquiles Álvarez. Qué honor haberte tenido aquí. Por fin. El sueño se cumplió. Es mío, es mío. Es de Aquiles. Oye, lo máximo. Aquiles, un mensaje para finalizar. Y ya con Aquiles vamos a terminar el programa. Un mensaje para todos los guayaquileños y ecuatorianos. Porque aquí te ven de todas partes y del mundo, por favor. A los guayaquileños, ecuatorianos. Un abrazo a los ecuatorianos en el exterior, más que todos nuestros migrantes y a los guayaquileños. Que no se dejen engañar que esos números de intención del voto por encima del 60% son falsos. La intención del voto de la actual alcaldesa está por encima de los 30%. Y que nosotros estamos en curva ascendente. Porque la gente quiere el cambio. No por mí, sino por el proyecto. Así que no se dejen engañar y votemos con cerebro. Acciones hablan más que las palabras. Siempre lo he dicho. Y actuar por fe también. Y cumplir. Así es. Nada sirve nada. Lo máximo. Aquiles Álvarez. Bueno. Uy, yo ya dije. Gracias. Por fe. Por fe. Yo lo dije. Candidato alcalde de Guayaquil. Por favor. Yo lo dije. Yo lo dije. Por fe. Por fe. Por fe. Y justo hablamos hoy día del decreto. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Decretar las cosas. Las afirmaciones. Es bíblico. Así es. Lo que confiezas con tu boca. En el nombre de Jesús. Se lo hace. Así es. Me encanta. Lo máximo. Aquiles. Qué honor es mi amor. Qué chévere. Gracias, Verita. Lo máximo. Y estás cordialmente invitado para una próxima ocasión. Ahí tenemos un segmento que se llama el conversatorio. Le hablamos de todo un poco. Purísimo. No de política, sino de la vida. Creo que ese no te conviene. Porque estás como un man que te perseguía. No, no, no. Pero él te hagan panas, panas. Lo máximo. Qué increíble. Listo. Y así nos despedimos hoy contigo en casa. Qué increíble invitado. Buena vibra, chicos. Lo máximo. Sigan adelante en este propósito de vida y a cumplir lo que es correcto. Yo siempre digo que eso es lo que hay que hacer bien. Así es. Accionar siempre. Y así es. Y así es. Yo siempre digo que eso es lo que hay que hacer bien. Y así es. Gracias.